El equipo está trabajando esta semana con especial atención porque fuera de casa creo que hemos cosechado resultados positivos, pero bueno, creo que nos está costando un poquito fuera de casa, nos estamos haciendo más fuertes en nuestro territorio, así que nada, apretando los entrenos para llegar en las mejores condiciones y llevarnos los tres puntos que es el objetivo principal. El equipo está trabajando muy bien defensivamente, creo que nos hemos compactado como bloque y hemos mejorado muchísimo la faceta defensiva todas, desde la primera hasta la delantera, hasta a mí en este caso, súper contenta y orgullosa de que el equipo no encaje goles, que eso a priori significa un punto, entonces bueno, muy contenta la verdad. Tanto a Postigo como con Olmedo tengo muy buena relación tanto dentro como fuera del campo y bueno, creo que eso también se nota, somos un equipo que todas nos llevamos muy bien, somos una gran familia, entonces eso también en el campo se ve reflejado, además son dos chicas con las que puedo hablar y podemos comunicarnos y llegar a un acuerdo y más o menos nos comunicamos muy bien y nos entendemos muy bien.